Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video Estamos en un nuevo video, jugando a Free Fire Y bueno, a ver que se cuenta Vamos a jugar un solo No lo puedo Vale, a ver Vale, si queréis agregarme Ahora os dejo Mi nombre Os lo digo Pero cuando acabo la partida Por favor No Creo que me va a atropellar el tren Vale A ver donde caemos Vale, vamos a ver ahí Vale Yo creo que esta la ganamos Espera que me quite los auriculares Ya está Vale, voy a subir un poco la luz Esto sí Al momento no tenemos arma Vale Eh... ¿Qué hace? No, pues A ver Vale Bueno, cojo una Vale Un poco curada Vale Vale Me cojo esto Me digo esto Vale Eh... No hay nadie ¿O qué o qué? A ver Voy a disparar A ver A ver Si viene No hay Mucho 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 Este huevo Vale Vale Eh... Bueno Y... Vale No sé si en la escopeta O... O eso No sé Me digo en la escopeta ya Vale Vale Damos... Eh... Cuatro minutos y treinta segundos Justito Y... A ver qué hacemos Ahora ¿Por qué no ha caído nadie? Es que... Espera Voy a hacer una pausita Muy rápida Vale Ya estamos Que había... Problemas Pero bueno Ya está Tío Me pongo mala Vale No sé No sé Mira... Mira... Mira ahí No... Mierda Ahora sí que hay Os toca Cuando corto el vídeo Míralo Si es que no quiero matarlo porque me da pena Casi Casi Vale Voy... A poder... A por la escopeta Desearme suerte por favor Dile Dale suerte Dale suerte Dale suerte Dale suerte No está No... No sólo no está No... Ahí está esta casa seguro Mierda Hostia Mi amigo Coño Que... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué vampiro está arriba? Mira, como va Ven, ven, que te espero Con las copas, tío A ver si viene ya Toma A hacerla como ¿Dónde está? Mira a ver ¡No! Miércoles Era bueno ese Era bueno Bueno Ahora Voy a enseñar mi nombre 10 segundos Y tenéis esos 10 segundos para agregarme Si queréis, eh A mí me da igual Mira, lo pone ahí Lo pone arriba Alex 707 188 Ma Así que ya podéis Si queréis Lo dejo un momentito Lo dejo un momentito Y bueno, pues Vamos a jugar a escuadrones Va Escuadrones o dos Escuadrones Dos Dos cuadrones Vale 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 Fuerte A ver Vale 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 Eh Voy a hacer una pausa un momento Vale Si nos importa Va a ser un momentito Bueno, mejor no hago la pausa Y ya está Vale, bueno, sí Un momentito Vale, ya estamos de vuelta A ver qué nos ocurre en squad Yo me voy a ir ahí Voy a ir a otro sitio Bueno, vale, voy con ellos Voy con ellos porque me dan penilla Un poquito O sea, me dan un poquito de penilla Pobrecito Muy chiquito Me he dado cuenta Que me tengo en el micro Me he dado cuenta Vale, ha caído penilla la gente Así que Pauso el vídeo Cojo las armas Y bueno, no Mejor no pauso y yo Que mierda Me toca Te tiene una granada Vale, mi doctor Por favor Vale, por fin una escopeta Bueno Recargada Ahí ya se pasó Solo tengo una escopeta, eh O sea No hay mucho que pedir Vale, este vídeo Se va a subir ahora No está en directo Después haré uno en directo Pero Después hago uno A ver Eh ¿Dónde está El otro compañero? Vale El uno viene hacia nosotros Creo Creo No sé Eh Tranquilos, tranquilos Aquí hay Los flamos Me da por él Han matado Mi compa Una compa Eh Bien Está rico No queda el bote aquí Cabrón Vale Aquí había uno Voy con las escopetas Vale Tengo 100 de vida O sea 200 de vida Vale Pero esta escopeta Que la otra O sea Vale Aquí está Nuestro amiguete Josema Que acaba de dormir Y aquí hay uno Que está Tocando las pelotillas Un poquito O sea Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero bueno Vamos a concentrarse En la partida Y a ganarla Y Mira 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 Como que Que es Como que No ha Aquí Si Le he matado Bueno Ahí Me está Con Aquí Aquí Hay otro Por ahí Toma Tiene No me ha ganado Hoy Si Toma Mira 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 Hace Un Por qué Una Tiene Mía Yo una, yo una, solo una chabana, una que de pena, tu hostia, no me llevo a poco claro, joder, aquí hay uno brodeando, yo que cabrón es, me veo a las queridas, voy a hacer una pausa un momentito, espera, bueno, bueno ya estamos, que, que tenía que hacer una cosa, vale, aquí hay uno, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, hostia, como arrebienta el pavo, voy a hacer vivo primero, revivido, espera que ocurra el otro, no puedo, no puedo, no puedo, no podía, no podía, no podía, bueno pues, a ver, vamos a seguir con Google, Y a ver que pasa chicos Porque no Bueno pues chicos A ver vamos a probar en dos Porque no me ha ganado ninguna Eso es inmundo Vale chicos Me ha puesto a que Me ha mandado su deceto El Jose no se que Ah bueno Está lindo A ver solo O en tu Nosotros decidimos Uno en el escuadro Otra vez Uff Vale Mañana Vale Chicos Me he pegado Mañana Vamos a hacer Un directo de Pixel 1 3D Que aún no he hecho un vídeo Mañana voy a jugar Vosotros voy a decir En directo En directo ¿Vosotros deis en directo o sin directo? Os Esperaré en los comentarios De hacerlo Porque no No me he decido Vale Voy a hacer un agotito Vale Vale Ya está Me ha dicho que me pongan solo Y ya no lo voy a hacer 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 Yo creo que si me pega No lo voy a hacer Estas que pago yo, ahora que no tengo nada Vamos esperando, a ver si me gusta Mientras que podemos hacer Bueno Que he conseguido A ver Que onda A ver Creo que no Y esto A ver Para esto Vale Bueno, he estado ya A ver Perdón Perdón Espera En duos Porfa, en duos Ponte en duos En duos Ponlo en duos Porfa Bueno, no quiere En duos Bueno, pues veinte minutos en el vídeo Esta partida y cortamos el vídeo Porque Se está en duos Bueno Espera Yo me quedo En duos En duos No, es que no se se acerca Ahora El directo de pie Según tres días O O O hacerlo mañana Un Un Vamos a ver En chilco Que Si Un Pues Un 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 Por fin, pero joder por qué, el diablo no me alegó, pero no te jodes, pero solo se acertió. ¿Dónde está bien? No sé cómo está acá, no sé cómo está acá, pero bueno, no sé cuál es, en el sur. No sé cómo está acá, no sé cómo está acá. A ver que no se ve en la tía, 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 bueno no tengo una idea, voy a probarlo de clasificatoria y no, bueno pues a ver, pues aquí se termina el vídeo chicos, espero que os hayamos gustado y dadle a like y suscribiros, Adiós.